Gracias, Julio. Sí quiero aprovechar para recordar, recordarnos que este domingo va a haber la ya tercera marcha en apoyo a Palestina. Ayer hubo señales importantes, Bolivia rompió relaciones con Israel, Lula habló de que es un genocidio, Boris y Petro llamaron a cuentas a sus embajadores. Y creo que muchos nos hemos estado preguntando sobre la posición de México. México que hace, cuando empezó esto, cuando el 7 de octubre, cuando en esa primera semana y que veíamos, por ejemplo, las posiciones de Petro muy insistentemente. Yo con algunas personas platicaba que la posición de México era difícil porque estábamos, acabábamos de enterarnos de lo de Roemer y también pues las negociaciones que hay con el tema de Tomás Herón. Entonces, que podían no estar en una posición tan fácil de tener, posiciones más duras, pero con la evolución que ha tenido esto y lo que hemos visto en las últimas semanas, estos últimos días en Israel. Bueno, todos, bueno, no sé, yo lo he estado siguiendo muchísimo. Lo que hemos visto en estos últimos días ya con la incursión en tierra, en Gaza, el ataque, el bombardeo sobre un centro de refugiados, sí creo que los gobiernos tienen que hacer ya algo, pronunciamientos mucho más fuertes, acciones mucho más fuertes. Lo debían haber hecho hace ya un par de semanas y creo que ahorita no es momento de neutralidad y que nos toca a nosotros también presionar a nuestras autoridades y a nuestros gobiernos para que hagan algo. Me alegra que haya sido América Latina la que está empezando porque en Europa no se ve ninguna señal, obviamente en Estados Unidos tampoco, aunque ayer a Blinken le fueron a protestar ahí y además es quien tiene que, tendría que hacerlo, pero pues tenemos que hacerlo. O sea, sí creo que ya llega un momento en que es insostenible que los gobiernos se mantengan con neutralidad y que la única forma de que esto se detenga o tenga posibilidades es que la presión empiece desde abajo a los gobiernos, a los gobiernos, a los otros gobiernos y al final que la presión sea insostenible para quienes están sosteniendo este genocidio. Bien, Daniela, nos repites, domingo, ¿en qué lugar, a qué hora esta marcha pro-Palestina? La convocatoria la están haciendo igual el domingo a las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia, como la primera que se hizo hace dos semanas y que yo espero que sí vaya muchísima gente, o sea, creo que todos tenemos que estar ahí. Bien, Daniela, gracias. Federico Bonasso, por favor, postrecito, tema que quieras plantear, agregar lo que desees, por favor. Gracias, quiero continuar con lo que dijo Daniela sobre el tema de Palestina para cerrar, porque siento yo que si hubiéramos sido habitantes de la Segunda Guerra Mundial y en esa circunstancia histórica hubiera habido la posibilidad que tiene hoy la humanidad de recibir la información en tiempo real, ¿qué hubiéramos hecho con el nazismo y los crímenes del nazismo? Nos hubiéramos subordinado a toda serie de consideraciones económicas, geopolíticas, de conveniencia, de por qué podemos o no podemos decirle a Estados Unidos que deje de apoyar el genocidio y de financiar el genocidio palestino. Yo creo que es urgente asistir a la marcha, cobrar conciencia de lo que estamos atestiguando como humanidad. Si una tragedia, si un crimen de esta magnitud deja ya de conmovernos, si hay otras cosas a las que le damos muchísima más importancia, creo que ahí, no sé, ganó un proyecto de indiferencia con el que yo no puedo estar de acuerdo. Ayer renuncia Volker Tork, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, en una carta brutal que ha pasado desapercibida a la prensa. Es una carta donde él dice, estamos viendo un genocidio, pero de cuadernos, o sea, se ha cumplido con todas las reglas que nos hacen afirmar que estamos atestiguando un genocidio y hemos fallado y por eso renuncio. No podemos seguir. Y así la UNICEF dice, por favor, dejen de matar niños. Y así Amnistía Internacional, que está mostrando el uso de fósforo blanco, y así la Cruz Roja Internacional, y así todas las personas que tienen contacto directo con este horror y que lo están atestiguando, están clamando por conciencia al resto de esta sociedad globalizada en la que vivimos, que muchos se han manifestado en estadios de fútbol, en marchas muy importantes y que deben seguirlo haciendo, pero ya hay algunas, hay una diputada que se me escapa el nombre ahora, de Podemos en España, que ya está proponiendo medidas concretas. Primero retirar embajadores, después sanciones económicas a Israel, después la rotura de relaciones si fuera necesario, y hay otras manifestaciones muy importantes, por ejemplo en Estados Unidos, una de las fábricas de armamento que manda, que fabrica los misiles que usa Israel. En fin, yo creo que si no se mueve la sociedad global, vamos a seguir atestiguando todos los días un horror inconmensurable, estas caras de las niñitas, de los niños palestinos, que en sus ojos tuve ese asombro de quien no entiende lo que le está sucediendo y por qué le está sucediendo. Ya si perdemos la sensibilidad de eso, estamos arruinados como especie, ¿no? Entonces hay que ir el domingo a la marcha, creo yo, sin duda. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, por favor, postrecito. Tu micrófono. Después de las palabras de Daniela y Federico, pues no me queda mucho que agregar. Yo creo que solamente insistir en el llamado al gobierno de México, a su diplomacia, a tomar una posición más firme y espero que esta marcha del domingo sea parte de este llamado. No olvidar tampoco que en nuestro país las fuerzas políticas que se colocan del lado del Estado de Israel, aún con las atrocidades que están a la vista de todo el mundo, algún día tendrán que rendir cuentas sobre ese posicionamiento, sobre esa actitud de colocarse del lado del horror. Gracias. 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 Gracias.